Tu y yo volamos iguales Somos pajaros del mar Y no dicen los cabales Porque valemos igual Cuando yo te conocí Ya tenías horas de vuelo Pero yo te convencí Que te iba a bajar el cielo Pero por tu proceder Aquí está mi despedida Ay, nos veremos mujer Ya se acabó esta movida Tú te veniste conmigo Dice que poco enamorada Y en cuanto viste a mi amigo Ay, hija, no digo nada Por eso, por disoluta Recibe mi despedida Y búscate otra batuta Para dirigir tu vida Pero por tu proceder Aquí está mi despedida Ay, nos veremos mujer Ya se acabó esta movida �� Y Chau Qué Chau C